Hoy me encuentro planeando todo lo que quiero Y estoy haciendo El plan ya se modificó Y en unos años le tiro a que pueda emprender el vuelo Desde Morrillo le he buscado y la carreta me llevo empujando Pa' mi suerte Morrillo estoy Y gracias a las calles que me enfoquearon desde allá abajo Salí bueno pa' pensarle y a la vida le he anotado Y miren que el Morrillo a dos que tres ya ha banqueado Pensando en grande y así me muevo Pa' que los verdes llenen la gaveta y deshacer con ellos Y no se me ha dormido porque por la familia siempre he brincado Con eso millonario soy Y que feliz se siente que hay buen legado Pa' aportarlo Le tiro pa' los cielos Por eso generando Ando clean en antros me han mirado Y las bebés van llegando Pensando en grande y así me muevo Pa' que los verdes llenen la gaveta y deshacer con ellos Música Música ¡Gracias!